¿Qué es la salud? Me parece fantástico porque tener la salud como una de las primeras prioridades dentro de lo que es la provincia y para el prójimo, para la persona, para el ser humano, para el puntano, es fantástico que tenga todo al alcance de la mano y entre más tratados hayan para la salud, más soluciones van a haber. La verdad que es un gran motivo que se suma a la celebración de San Luis. San Luis viene como de festejo tras festejo celebrando este gran apoyo por parte de nuestro gobernador a la salud y hoy se celebra con la frutilla del postre este gran convenio que va a posibilitar a estudiantes de las carreras médicas al acceso justamente a una de las universidades más prestigiosas de América. También tenemos que pensar la posibilidad de descentralizar y de tener también otros médicos especializados en la materia y que lo puedan hacer a través de este convenio para que puedan atenderse en cualquier rincón de nuestra provincia pacientes VIH que necesitan solo un control sencillo pero que el profesional debe tener el recurso académico necesario, mínimo, pero necesario para poder llevar a cabo los tratamientos y lo demás. Y nosotros realmente estamos muy agradecidos con el gobernador porque día a día él va cortando las distancias entre nosotros que somos del interior, como el pueblo de Naschel, tanto con la provincia como con el resto de las provincias, en este caso con la Universidad de Buenos Aires, una gran universidad en cuanto a medicina y para nosotros es una herramienta muy útil el hecho de poder trabajar de donde uno es, como nosotros en San Luis, y poder capacitarse con esta Universidad de Buenos Aires nos acorta bastante las distancias y es una gran herramienta de trabajo para nosotros.